¿Qué hay amigos, amigas y gente curiosa de internet? Buenos días, tardes, noches, hola a la que me estés viendo y donde me estés viendo Ya saben, yo soy Samu y bienvenidos a un día más, un sabadito más de League of Legends Y vamos a... a clasificatoria, ya saben A mi Billy's y hace la sandwich, así que a ver cuánto tarda en encontrarnos partida Hace ratos, vaya, no es la primera vez que grabo, pero una FK, problemas de red Rendirse antes del minuto 5, así que es triste, es triste Estamos como... ¿Cómo se dice? ¿Random? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Ok, no sé qué sea Nos va a meter en lo que caiga, o sea, no va a ser como que... Como que cualquiera Bueno, sí va a ser cualquiera Pero... ehm... chinga, se está tardando Ehm... ya se me acabó la conversación No, miren, esta es la tienda Ah... Ese es... ese de Guardián Estelar está chido Y el Azir Y de hecho, del set este de Guardián Estelar O sea, ahí es la villana de ese set Y tengo la otra skin, una de las skins que es de... La única skin de heroína de Guardián Estelar, de hecho, miren Por si... que es la de... Nico... ¿Dónde está? Aquí está Nico Y aquí está Es la única heroína de los cuatro villanos Que es... Soy Guardián Estelar Rakan, Guardián Estelar Shia, Guardián Estelar Nico Guardián Estelar Y estos dos Que de hecho me gusta mucho El arte que le hicieron Ay... madre, se está tardando A ver, vamos a quitar Y volver a poner Lissing Muay Thai Esta la tengo para comprar Desencantar Vaya Eh... Proyecto Sejuani No uso mucho Sejuani Miss Fortune Veraniega Me gusta Miss Fortune Pero el problema del... De... De comprarle skins No soy mucho de comprarle skins De hecho, las únicas que he comprado así Han sido... Hasta las tengo identificadas Porque son las... Son skins Que dice uno Pues bueno Por ejemplo Fue esta La Miss Fortune Agente Secreto Creo que esta Jin Elfa Que otra Es que de hecho no compré muchas Porque compré cajas Si, recuerda que la última vez que compré Compré cajas Y de mis skins favoritas Quisiera que se pudiera poner Como que skins favoritas Y esas cosas Por ejemplo Entre mis favoritas estaría La primera que tengo De Pentakill Yay Estaría la de Atrox Estaría La de esta Tristana Uy, top Muy bien Mmm ¿Qué podemos deshacernos del top? A ver Un set Ah, no Ya se, vamos con Mordekaiser Y vamos a bloquear Y vamos a bloquear Bloqueamos el set Y nos quitamos De ver Que es una pelea Que no puedas ganar Pues por eso te bloqueé Mijo No quiero que peleas contigo Niño de mami No piensen que estoy ofendiendo Si es un niño de mami O sea Su historia Dice muchas cosas A ver ¿Qué bloquean? Mientras no me bloquean Al Morde Por el honor de Manute Ah, bloquearon al mundo Rayos Ellos seleccionan primero Uy Ya subo top Me voy a arrepentir de esto Gente Pero todo sea por molestarlo Todo sea por hacer que Se vaya Que llore Que se vaya con su mami Más Es más Me lo voy a llevar Voy a llevarme un timo molestón Llevo esto Esto Y así Voy a llevarme Al típico timo Que ni su mamá lo quiere Obviamente A ver Me importa quien sea Me lo puedo zumbar Yo sé que me lo puedo zumbar Literalmente Es más Me lo puedo zumbar Nada No me voy a llevar No me voy a llevar El timo vejorro O si Un timo vejita O un timo diabólico Bueno Un timo vejita Pero bueno Como luego dicen Oigan un momento ¿No tienen soporte? Miren No sé si sea Beneficioso para mí Pero esta gente No trae soporte Así que ¿Qué? Pigs Voy a dejar esto aquí A ver Timo es el clásico De si no me muevo No me vi Como Como el Como el Drax No me acordé Como el Drax El de ¿Qué onda? No traen soporte O sea Entendería que uno de ellos Fue la troll Pero Es un doble ADC Pues bueno Miren Se van a llevar La primera sangre Ellos Porque ya La gata está Nada Ocupo Dar los últimos Golpes A ver Señor Hágase para allá Gracias No voy a poder Presionarlo Hasta que no tenga Nivel 2 La situación Va a ser esta Ya tiene la garra Si es inteligente Se va a poner primero La garra Para poder Aplicarme La de Opa Si Bueno Inteligente Si es Uy Se le llevó El Veigar Si ese Veigar Es Cala Sabroso Buena 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 A ver A ver Papacito Aquí Nada más Mis chicharrones Trenan Papi A ver Bien 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 Vamos, vamos por botitas Y vamos a empezar a molestar a este sujeto Miren Tenemos que empezar a hacernos botitas Y el problema Mi problema va a ser No quiero gastar el El Permítanme A ver Muy bien, a ver Este señor dejó que el bush Dejó el bush descubierto A ver A ver A ver si no me la aplican Espero que no tenga Ay, culo Bueno, ya me voy a mi lugar Nos vamos de aquí Este güey va a estar dejando Que el bush Mira A ver, perro A ver A ver Métete, cerdo Jejeje A ver No No Esto Así Dejance Dej Dejance Dejance Me pelo 3 Ah, carajo Ah, rayos, lo malgasté Casi me le pelo No hay bronca A ver Va Vamos a jugar sucio, ¿no? A ver ¿Quieres jugar sucio? Yo puedo jugar sucio, no hay problema Pero la bronca va a ser que se va a ver mal En el En mi forma de ser Pero va, juguemos sucio Yo también puedo jugar sucio, güey A ver Te voy a llenar tanto De hongos esto Que esto va a parecer Cartel Tycoon En vez de League of Legends, perro Pero bueno Sí, señor Ay, qué Chistosito Si entras ahí Lo tienes Ya gasto la ulti Ahí entras Entras Ahí está Buena Uh-huh Sí, señor Sí, señor No manu mayay Uy No manu manu mayay A poco crees que me voy a dejar, hijo Mira, mira, mira Mira cosa 3 a 1 Cochinos Va Ay, cosita Hijo Hijo Un, dos Tres Qué molesto 8 Este sujeto ya me lleva dos niveles Ay, ocupo que A la madre No había visto los de bot Qué pedo Haciendo el proxy, Joto A ver No está aquí Sí, el sujeto Informando A ver 1 2 3 Muy bien Ven Ven Cochino A ver Nada, me voy a esperar Voy a farmear Voy a irme al farming Como se debe Sin el revestimiento de torretos Voy a tener más fácil Para tumbar la torre Así que Adiós Adiós, perro Se confió Se confió Papi Se confió Están molestando El vato Ya viene el sujeto Va Todos contra uno Cerdos Bueno Ya sabía que se iba a caer Primero esa 3 Ay Perdón Perdón Señor Reconoceré el terreno A ver Que molesto No la tumba No la tumba Por más que tenga La capacidad De llevarse Oleadas Completas No lo No trae Demoler Informando El problema Es que a él Si lo han estado Gankeando Y a mí No Ya después Después de cuándo Viene el hook Pero bueno Rápido Rápido Si señor Me lleva El chanfle Va A ver Muy bien Reconoceré el terreno Ajá Podría intentarlo Pero Sé que va a venir a molestar Este güey A ver Miren Se compró Nada más Para que no Lo estuviera Jodiendo Con Neta Bueno Ay bueno A ver si se gana A ver si se pierde Un poco de esto Un poco de aquello Vamos a ver si se pierde Un poco de esto Un poco de esto Bien Un poco de esto No Se las está comiendo a todas A ver No tengo ni siquiera mi primer item A ver Me llevo el chanfle Me llevo el chanfle A ver, vamos de aquí Ay Ocupamos que abran Bot Es lo que ocupamos Ya con un hongo Ahora si ya me puedo despachar toda la oleada Reconoceré el terreno Dos, tres, cuatro Esto ya es molesto Uy 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 9, 8, 7, 6 Serías un estúpido si gastas el flash Nice A ver Vamos directo para allá Esa torre por lo menos no va a caer Sin pelear Claro está Vamos a dejar esto aquí Rápido A ver si ya puedo tombar la torre esta Creo que sí ya Ahí está Uy Nice ¿Qué? ¿Cómo? Ay caramba Con este desgraciado Si le viento la roquita Reconoceré el terreno A ver A ver Ok ya Estos batas se quedan allá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No le pienso quitar el farmer Con gla No le pienso quitar el farmer con gla Uy Uy Mi capítulo favorito Ah se lo llevó Ah se lo llevó Yuhuu Podrías dar vuelta también En el norte del puerto El malfite no se salvaba El malfite no se salvaba Error mío Fue error mío gente Y bueno Ya saben como se dice en estas ocasiones A veces se gana A veces se pierde Y no por una buena partida Somos grandes jugadores Ni tampoco por una mala partida Somos malos jugadores ¿Cómo es que se lo hicieron tan rápido? No sé Uy Uy Qué bien Al fin A ver si me lo puedo llevar A ver Me faltan 200 Para ese ítem Uy Qué pedo Chale Uy 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 Le falta daño El perro Ay Me lleve el chamfle Nice No tiene caso Que me vaya A gastar este Ahí está No se puede mover Hijo de puta Hijo de puta Y la caixa Y la caixa No pierde vida A la madre Ja 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 La caixa Ya sé en torno a quién vamos a jugar gente A ver A ver hijito A ver hijito Va Va Nice 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 Stunky Muy bien 6 5 4 3 2 1 Ahí está Ahí está ¿Quieres pelearlo? Lo peleamos Pero Ya lo sacaron a la fregada Va Sé lo que tengo que hacer No me va a gustar Pero tengo que hacerlo Y sé que se van a querer deshacer de mí primero Si quieren deshacer de Juan primero Pues no manchen Eso tiene que hacer Eso tiene que hacer Eso tiene que hacer No No La gata Buena Uy Otra vez No Ay no Tres Dos Ay estamos Nadando contra corriente Cometí muchos errores eso sí Muchísimos errores gente Tres Cuatro ¿Dónde están? Ya llegué Ya llegué gata Vaya Por fin soy nivel 16 Apenas Uy Uy Tengo que regresar Tengo que regresar Ya Ahora sí Uff Esto va a ser demasiado difícil gente Me tengo Me tengo que quedar aquí a la fuerza Porque No debo dejar avanzarlos Ajá Uy Uy Velocidad de movimiento Nice Reconoceré el terreno A ver Me dedicaría a farmear nada más Vamos Vamos para allá Vamos para allá ¿Qué es eso? Informando 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 Uy Univir Terror ¡Ahhh! ¡Rayos! ¡Me mató! ¡Bah! ¡No hay bronca! ¡Aja! ¿Entra el Veigar? ¡Aja! ¡Va! Hay con queso las enchiladas, gente. Ese Veigar nos puede servir mucho. Y la Kai se está carriando, papu. ¡Ajá! ¡Cuatro! Casi exterminio. O sí, hubo exterminio. Nah, no. Es que se peló la... Mira, vamos a dejar aquí... A ver... A ver... Ya. ¡Uy! ¡Uy! ¿Nos lo hacemos o no nos lo hacemos? Ahí está. Ahí está. Ahí va. ¡Ay! ¡Lo que quita la Kaiza! ¡Lo que quita la Kaiza, amigos! ¡Madre santa! El rastro de muertes que deja la Kaiza es de temerse. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está mi capítulo favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno, pues! Yo no hice nada. Ya saben. Vamos a darle el honor a la Kaiza. ¡Madre santa! Se sacó esa... Esa win de la manga. ¡Dios santo! Kaiza. Aquí te tengo, mija. Aquí. Me la líes. Pero bueno, gente. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si bien entretenido. Como yo me entretuve. ¡Madre santa! Una Kaiza carriándonos como si esto fuera... No sé. Kaiza, eres... Grande. Te ganaste ese GG. Bueno, eso es todo por el video. Es más, vamos a abrir la cápsula. De nivel ciento... No, cuatrocientos. No, trescientos setenta. No nos van a dar nada chido. Ani, ya la tengo. Aor, ya lo tengo. Katarina, también ya la tengo. Sí, ya la tengo, ¿no? Sí, ya la tengo. Vamos a quitar este de esencia. Este esencia. Y este esencia. La voy a ocupar para cuando salgan nuevos personajes. O para lo del... Lo de... El emporio de la esencia. Porque también hay cositas chidas. Pero bueno. Esto es por el video. Espero les haya gustado. Seguen entretenido. Yo soy Samu. Y nos estaremos viendo en la grita del invocador. Siempre busquen una Kaiza que los carregue. Adiós. Subtitulado. Subtitulado. ¡Suscríbete al canal!